Buenas tardes, mi nombre es Emilio Rosales, pertenezco al grupo de Ingeniería y Procesos Sostenibles de la Universidad de Vigo. Dentro del grupo de investigación tenemos diversas líneas que incluyen tecnologías ambientales, biotecnología o química verde. En relación a la temática que se trata en bioagua, estaríamos más centrados en el tratamiento de aguas. Tenemos por un lado el tratamiento de aguas contaminadas, tanto con contaminantes orgánicos e inorgánicos, para lo cual se utilizan diversas técnicas, absorción, bioremediación, tratamientos electroquímicos, fentos o procesos de oxidación avanzada. También estudiamos el tratamiento de suelos y de aguas subterráneas contaminadas, donde también se vuelven a utilizar tratamientos electrocinéticos, extradación con solventes, fitoromediación o barreras permeables reactivas. En lo que nos ocupa en esta red tendríamos el tratamiento de un agua contaminada mediante algas y posteriormente se produciría o haría falta recuperar o separar las microalgas producidas. Nosotros nos vamos a enfocar en esta última parte, que sería recuperación o separación de las microalgas. La problemática que puede llegar a presentar esta separación de microalgas es el pequeño tamaño de las mismas, la elevada cantidad de agua que hay que utilizar para su crecimiento, así como el bajo contenido en biomasa de los cultivos. Existen distintos procedimientos para recuperación de microalgas, centrifugación, coagulación, filtración, floculación. De los procedimientos que están más referenciados es la coagulación y la floculación. Y nosotros, bueno, coagulación y floculación presentan una serie de desventajas, como es la necesidad de adición del coagulante, así como su dosificación, reducida eficacia en procesos de separación para tamaño de partícula, que es muy pequeño, y requerimiento de grandes superficies de tratamiento. Para ello, nosotros lo que se propone es la implementación de tecnologías electroquímicas, los procesos de coagulación y floculación. Nuestra opuesta sería la utilización de sistemas de coagulación, floculación y electroflotación para recuperación de microalgas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es añadir unos electrodos y una fuente al reactor donde tenemos las microalgas. ¿Y qué es lo que se pretende conseguir con eso? Pretendemos conseguir la liberación de los agentes coagulantes que necesitamos para el proceso a partir de la disolución de un ánodo, en este caso estamos hablando de ánodo de sacrificio, de un ánodo que sería metálico, así como la electrólisis del agua, que es una reacción secundaria que también se produce, y en esa reacción tenemos generación de oxígeno en el ánodo y generación de hidrógeno en el cátodo. Estos gases que se producen lo que nos ayudan es a mejorar la flotación. Para esto, ahora se presentan aquí unos resultados generales con dos configuraciones distintas de reactor. En el primero sería un reactor donde ánodo y cátodo serían metálicos, y en el segundo sería un ánodo de sacrificio, que sería aluminio o hierro, y como cátodo utilizaríamos un electrodo inerte. En el primero de los casos estamos utilizando una senda cilíndrica y en el segundo de los casos una celda rectangular. Los parámetros que consideraríamos para el estudio de la utilización de estos ánodo de sacrificio serían el material del electrodo, la intensidad que estamos aplicando y el pH inicial del proceso. En cuanto al material del electrodo, necesitamos que posea todas las características que están enunciadas ahí, y en principio como agente coagulante los más utilizados son tanto el hierro como el aluminio. Estos son resultados sobre distintos materiales de electrodo, para dos tipos de microalgas distintos, y lo que vemos es que en ambos casos el aluminio es el que nos permite una mayor recuperación de microalga en un periodo pues aproximadamente de 45 minutos. Y la conclusión está ahí que es mayor eficiencia del aluminio. En cuanto a intensidad de corrientes, se han probado diversas intensidades de corrientes, y lo que se ve es que a mayor intensidad de corrientes tenemos mayor eficacia en la recuperación. El aumento de la intensidad corriente nos reduce el tiempo necesario para la recuperación de microalga, y aparte el aumento de intensidad nos produce una mayor generación de aluminio en el medio, que nos va a ayudar como agente coagulante a la eliminación de la microalga. Y el tercer factor que consideramos es el pH inicial. Normalmente lo que se ve en estos estudios es que el pH puede andar entre 7 y 8, entonces si modificamos el pH inicial, vemos que cuando acidificamos ligeramente aumenta la eficacia en la recuperación. El pH nos afecta a la especiación de los hidróxidos de aluminio, cuando estemos más ácido es más fácil que nos vaya a atraer, se nos vaya a linkar a la superficie de la microalga que normalmente está cargada negativamente, y después tenemos, si estudiamos la evolución del pH a lo largo del tiempo, que se produce un incremento a lo largo del tiempo cuando partimos de pHs ácidos. Entonces, como conclusiones a esta parte, sería que los electrodos de aluminio favorecen la recuperación de microalgas, que el incremento de la intensidad lo que nos hace es incrementar la liberación del agente coagulante, pero un aumento de intensidad también nos implica un aumento de coste, y que tenemos una mejora de recuperación cuando trabajamos con pHs que tienden a ser ácidos. Como inconvenientes de electrocoagulación con el ánodo de sacrificio, es que estamos liberando metales en el medio, entonces esos metales nos pueden quedar con el medio y afectar la calidad del agua tratada, y por otra banda esos metales también pueden quedar absorbidos al microalga y nos pueden afectar en el proceso que sería de revalorización de microalgas si se le quiere dar otra utilización. Entonces, otra técnica que se podría utilizar sería recuperación electroquímica. Lo que está presentado aquí es recuperación electroquímica como electrocoagulación y electroflotación. Aquí lo que tenemos es un ánodo y un cátodo, no vamos a utilizar ánodo de sacrificio, y lo que tenemos es el movimiento debido a la carga de las microalgas que se va moviendo hacia el ánodo y los cationes se irán hacia el cátodo. Aparte, aquí lo que también se tiene y se considera es la neutralización de las cargas que se producen en las proximidades del ánodo y formación de agregados. Igual que pasaba en el caso anterior, tenemos generación electroquímica de oxígeno e hidrógeno que nos van a ayudar al proceso de floculación. Como montaje experimental, se ha variado un poco respecto al anterior, donde tenemos dos cátodos y una configuración central, tenemos un ánodo. Como material de electrodo utilizamos el carbono, no hay necesidad de adicionar floculantes químicos y quitamos también el ánodo de sacrificio que habíamos utilizado anteriormente. Estas son las condiciones de trabajo que se han utilizado y los parámetros operacionales que hemos estudiado son intensidad de corriente, adición de electrolito y pH inicial. En cuanto a intensidad de corriente, se ve que a mayor intensidad de corriente tenemos mayor eficiencia de recuperación. Aparte, una mayor intensidad origina una mayor cantidad de reacciones secundarias, con lo cual tenemos mayor generación tanto de hidrógeno como de oxígeno, con lo cual se nos incrementan las burbujas y como inconvenientes tenemos que una elevada intensidad nos puede originar un incremento en la temperatura del rato donde estamos trabajando. En cuanto a adición de electrolito, se han probado diversas concentraciones de una sal, cloruro sódico, y se ve que la adición del electrolito nos reduce el consumo eléctrico porque nos incrementa su conductividad. Al aumentar esa conductividad, lo que tenemos también es una reducción del consumo eléctrico que tenemos y una reducción de coste. En cuanto a pH inicial, vemos que se mantiene igual que pasaba anteriormente, que trabajando a pH más ácidos tenemos un incremento en el nivel de recuperación. Aquí podemos decir que el pH afecta a la especiación de las partículas cargadas, igual que hemos dicho anteriormente, y se produce en cuanto al pH lo mismo que se producía anteriormente, un incremento del pH a lo largo del tiempo de tratamiento. Esto simplemente es una foto a modo de ejemplo. Y aquí tenemos como conclusiones de esta apartada que la adición del electrolito es beneficioso para el proceso, que la modificación del pH mejora el proceso de recuperación si lo acidificamos y el incremento de intensidad genera incremento en la generación de burbujas, lo cual nos ayuda a la flotación. Y la última parte sería ¿qué sucede si no...? O sea, nosotros hemos retirado el microalga. Si en ese compuesto tenemos contaminantes emergentes, ¿qué es lo que se podría hacer? Y para eso, lo que ponemos es un sistema electroquímico, parecido al que hemos estado utilizando hasta el momento, y al que la acoplamos un sistema de oxidación avanzada. Aquí tenemos que sería el eletrofento, donde tenemos reacciones de generación de peróxido en el cátodo y ese peróxido nos reaccionaría con un catalizador que en este caso sí tenemos que añadir para darnos radicales hidróxilo. Esos radicales hidróxilo serían los que reaccionarían con los compuestos emergentes. Las ventajas de esta tecnología es que podemos acoplarlo al proceso anterior o ponerlo como tratamiento final. Las condiciones de tratamiento son condiciones normales, temperaturalmente, y no hay que modificar presiones. Los procesos indirectos nos aumentan la eficacia del proceso y los costes de operación son más bajos que con otro tipo de tratamiento. Estos tratamientos se han utilizado para diversos tipos de compuestos emergentes o prioritarios, donde se ha conseguido un elevado nivel de eliminación en un periodo muy corto de tiempo. Y como perspectivas futuras habría que estudiar la configuración de los electrodos probando distintas configuraciones para mejorar su eficacia y proceder al escalado del proceso porque estamos trabajando con diferencias de gap entre los electrodos de 4 o 5 centímetros. Y esto es todo. Contaminantes orgánicos e inorgánicos para los cuales se utilizan diversas técnicas, asociación, bioremediación, tratamientos electroquímicos, fentos o procesos de oxidación avanzada. También estudiamos el tratamiento de suelos y de aguas subterráneas contaminadas, donde también se pueden utilizar tratamientos electrocinéticos, extradación con solventes, fritasería, recorporación o separación de las microalgas. La problemática que puede llegar a presentar esta separación de microalgas es el pequeño tamaño. De las mismas, la elevada cantidad de agua que hay que utilizar para su crecimiento, así como el bajo contenido en biomasa de los cultivos. Existe la mediación o barreras permeables reactivas. En lo que nos ocupa en esta red tendríamos el tratamiento de un agua contaminada mediante algas y posteriormente se produciría o haría falta recuperar o separar las microalgas producidas. Nosotros nos vamos a enfocar en esta última parte que es la Universidad de Vigo. Dentro del grupo de investigación tenemos diversas líneas que incluyen tecnologías ambientales, biotecnología o química verde. En relación a la temática que se trata en bioagua estaríamos más centrados en el tratamiento de aguas. Tenemos por un lado el tratamiento de aguas contaminadas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Emilio Rosales. Pertenezco al grupo de ingeniería y procesos sostenibles de la...